Supersalud intervendrá ahora a la nueva APS, esto se sabe. La entidad impuso este martes la misma medida a Sanitas, la cual tiene más de 5 millones de afiliados. La nueva APS, al igual que Sanitas, es intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. La entidad tiene más de 11 millones de afiliados, distribuidas en 4,7 millones al plan contributivo y 6,1 millones al subsidiar. La medida se conoce un día después de que la Supersalud tomara posesión de los bienes y negocios a nivel nacional de Sanitas, según la entidad, por problemas financieros y vulneración de derechos de sus afiliados. Es importante mencionar que actualmente en la Comisión Séptima se está debatiendo la reforma a la salud, la cual está muy cerca de hacer un día. La intervención a Sanitas generó un sinfín de críticas al gobierno y encendió las alarmas en varios grebios, entre hechos a SEMI, quienes aseguraron que este tipo de medidas no mejoran la calidad de los servicios, sino por el contrario, los afecta. El gobierno interviene en esta ocasión a Sanitas y hace unos meses a Pamizanar, también apilada al grebe, sin que esto responda ni es solución a los problemas del sector y amenaza SIG con un colapso de la atención de millones de usuarios, señala la asociación. En ese sentido, el gremio también afirma que las intervenciones no tienen antecedentes de mejoras de indicadores. Se reflejan, entre otras, en el generalizado incumplimiento de indicadores financieros por la mayoría de las EPS, el gobierno interviene en esta ocasión a Sanitas y hace unos meses a Pamizanar, también afiliada al grebe, sin que esto responda ni es solución a los problemas del sector y amenaza SIG con un colapso en la atención de millones de usuarios, dice SEMI. Asimismo, la ministra Hacienda del gobierno, Petro, manifestó este martes que la propuesta al fracaso de la reforma a la salud, que el gobierno fue incapaz de concertar, no de apoderarse del sistema, primero de la nueva EPS y ahora de Sanitas. El gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total del sistema que sufriremos todos los colombianos.